Oye, en esta época que nos sorprende con corte de luma al tiempo, qué mejor que tener una planta eléctrica silenciosa que te saca de apuros. Gracias a, mira, entra ahora mismo para que vea esta que está brutal, anyparkpr.com, solo tienes que encontrar la ficha roja aquí y te la lleva, J.D. Así mismito es, esa es la planta Inverter 4000 que prende con beeper, prende con botón y también prende con el yo-yo, pero la chulería es que prende con ese beeper excelente, Inverter, calladita. Y es silenciosa, uno la prende con el beeper y es un éxito, o sea que por la noche tú la apagas desde adentro de tu casa. Así, sencilla, y si la necesitas y quieres más información, puedes entrar a anyparkpr.com o llamar mañana desde las 8 de la mañana al 787-251-3131. Pero que entre ahora mismo anyparkpr.com, bien fácil. Así mismo. Mira lo que está debajo a mí, anyparkpr.com, muy bien. Y te la llevamos a la casa también, Alex. Excelente, bueno, pero yo lo que quiero es que alguien se la lleve hoy. Alguien, 641-2178. Y mira, luego ya en dos minutitos empieza el domo del dinero, que está bueno, 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 bueno. Telemundo se está botando una producción impresionante, el domo del dinero. Pero ahora, yo quiero que alguien se lleve esta planta, vamos, vamos. Es de 4.000 watts. Ese es de 4.000 watts. Eso te mueve ahí toda la casa, chévere. Sí. Muy bien. Y es 220 también, mira. Ese es 110, pero hay 220 también inverter. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué me habla? Moraima. ¿Moraima de qué pueblo es usted? Canóvana. De canóvana. Moraima, mira. Mira, yo puse el viper de la planta debajo de uno de estos vasitos, del 1 al 36. ¿En dónde está el viper de la planta? Del 1 al 36. ¿Dónde está, Moraima? Del 1 al 36. ¿Dónde está? El 25. El 25, que el 25 es este, mira. 25. Si está aquí el viper, te llevaste a la planta. 3, 2, 1. ¡No! Próxima llamada, gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Sí, buenas noches. ¿Carolin? ¿Carolin? ¿Estás, Carolin? Cari. Mi amor, del 1 al 36. ¿Dónde está el viper de la planta? ¡Dámonla, dámonla! ¡Dáselo, dáselo, Ale! Torre Pifazola. Dale, 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 dale. Mira. Un ayuno. Está hasta el 21. ¿Dónde está? ¡Ahí! Dale. Dime. El 24. No, hasta el 21. ¡Ah, hasta el 21! El 19. ¡19! Se va, se va la planta. 19. Esa es. ¡No! ¿Cuál era? Era la 16. Mira, la 16. Estaba cerquita. Era la 16. Mira. Nos vemos. Los dejo con el toro del dinero. Buenas noches. Puerto Rico gana. Vamos para el sol. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.